Música A un horno importante va llegando la noche llena Y los cristales muy escuros se alcanza a ver quién viene Sigo en aquella puerta sin ninguna prisa Observo aquella mujer tan distinta Y los cristales que ella toca en zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora va para las mujeres, va una dama muy valiente Diga, se respeta lo que digan ¿Quién es ya en la ciudad? Yo soy la china Yo te digo que las mujeres no podían Ha habido buenas buenas y a pesar de todo estando Y ahora en mañana un día yo les pido recordando Lo que fue que ya solo se me ha pagado En el hogar de la que pocas han logrado En el hogar de Navojo trae respaldo Música Bien hermanos ya mis padres dejo de que dan apoyo Tienes y no tienes ella va para arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado 0105 y 04 Música Ay, el favorista, pero sí te salto Música Música Para muchos el verde es mi decho, lo muevo a mi medida Música Y en carreras de caballos y apostado grandes cifras Se divierte con Cristina y su amiga De pierda que el reseco sigue encima Música Y en carreras de caballos y apostado grandes cifras Música 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 A un carril importante va llegando mi etcétera Música Los cristales muy oscuros no se quiza lo que tiene Música Sendo aquella puerta sin ninguna prisa Te observo aquella mujer tan distinguida Música La vida quiere que ella troque en zapatillas Música 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 ¡Gracias!